Gracias, señora Presidenta. Hoy estamos aquí escuchando a la Defensora de los Habitantes, doña Monserrat Solano Carbone. Es para nosotros muy grato tenerla por acá. Voy a hacerle unas preguntitas. Sabemos que hay una regional de la Defensoría de los Habitantes en Corredores, zona sur, cuyo propósito es proteger y divulgar los derechos de los habitantes de los tres cantones del sur, en este caso de esta regional. Por lo tanto, se ha logrado ese objetivo, se ha proyectado la Defensoría a estas comunidades para el ordenamiento jurídico y moral, para que el ordenamiento jurídico y moral esté presente en los intereses de los habitantes de Cotobrús, Golfito y Corredores, al igual que en los otros dos cantones. También es importante recalcar un tema que me gustaría que usted opinara. opinara. Hace un tiempo, el compañero diputado Otón Solís fue muy claro, muy preciso, y puso el dedo en la llaga, y habló fuertemente de una situación que se estaba dando. Y hoy por hoy, se está dando eso, y se da porque no ha pasado nada. Es muy preocupante, ¿no? Voy a hacer el comentario. El gobierno está despifarrando miles de millones de colones en propaganda, dinero que debería emplearse en beneficio de la gente que más necesita. ¿Qué ha hecho usted para evitar ese despifarro espantoso y lograr que esos fondos se encaminen hacia objetivos sociales? Si no ha hecho nada al respecto, ¿piensa usted que se podría hacer algo? Otro aspecto importante. En la región Brunca, hablando de toda la región, y especialmente en Pérez Celedón, el 43% de las denuncias dice usted que ustedes tienen en su haber todo esto, y lo están trabajando, y se está haciendo labor en esto. Me gustaría que usted nos haga un comentario al respecto. Otro aspecto que usted antes anotaba, y que lo decía con mucha vemencia, que es la lista de esperas en la caja costarricense del Seguro Social. Esto se ha mejorado. Usted ha visto un cambio. Ha logrado la gerencia y la presidencia ejecutiva y la junta directiva. Ha logrado un avance en esto. Me gustaría, señora defensora, que usted nos hiciera un comentario. Hay un tema muy interesante. Un tema muy importante. ¿Usted qué criterio le merece a esa reforma a la ley del régimen de pensiones de JUPEMA? ¿Usted cree que afectaría la caja costarricense del Seguro Social? ¿Y de qué manera? Otro aspecto importante en este país es la seguridad. Yo pertenezco a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. hemos visto cómo se ha trabajado en esto en este país y se han hecho reconocimientos a la gente que está hoy día ocupando posiciones importantes dentro de la jerarquía de seguridad y los demás entes que tienen que ver con la seguridad del país. Quiero preguntarle, señora defensora, ¿cómo ha visto usted el trabajo? ¿Cómo lo analiza? Para que nos dé un criterio, ya que usted siempre ha estado presente en la mayoría de las situaciones que este país vive. Con esto, dejo para usted estas preguntas y me gustaría que nos pudiera tener, ahora que estamos aquí los diputados, tener de parte suya una respuesta y ojalá pues que esto nos sirva para un análisis posterior. Gracias por estar con nosotros, señora defensora, y por estar aquí escuchándonos. Yo le dejo la palabra a usted. Muchas gracias. En relación con la regional Sur Sur y sobre si ha logrado su objetivo, de acuerdo con lo que pregunta el diputado Jiménez, la oficina tiene 10 años ahí y hemos atendido la demanda de la población, es decir que es la oficina que recibe menos denuncias, eso nos permite hacer en esa zona mayores intervenciones de oficio. Hemos hecho una intervención o una evaluación de toda la milla fronteriza, también la representante de la Defensoría es muy activa en la red regional contra la violencia hacia las mujeres. hemos hecho estrategias de incidencia de prevención de violencia de género en varias escuelas a partir de esa oficina. En relación con la propaganda y qué hacemos para que se destine hacia objetivos sociales, señor diputado, honestamente eso es más función precisamente de la Comisión de Hacendarios que al analizar el presupuesto. sobre el 43% de las denuncias que recibimos de Pérez Celedón o más bien el 43% de las denuncias de San José que se reciben en Pérez Celedón, la gran mayoría tienen que ver con el hospital de El Escalante Pradilla. Y también tenemos una investigación de oficio que se la podemos hacer llegar sobre el problema del régimen no contributivo en esa zona. En resumidas cuentas, lo que más nos genera trabajo en la región brunca es precisamente la caja costarricense del Seguro Social, las listas de espera y las pensiones del régimen no contributivo. En relación con JUPEMA, la Defensoría no ha emitido criterio y no ha emitido criterio porque no hemos sido consultados en ningún momento en los ocho años que lleva ese proyecto de ley en la Asamblea Legislativa sobre este proyecto. Nosotros lo único que hemos pedido es que la discusión tome en cuenta que en este momento hay una mesa de diálogo que está analizando de manera global todos los problemas del régimen de invalidez, vejez y muerte. En relación con la Comisión de Seguridad, y usted me pide una opinión, pero no entendí muy bien, señor diputado, la opinión sobre... ¿Qué exactamente? ¿Sobre las funciones del Ministerio de Seguridad? Sí, señor diputado, por supuesto. Don Olivier, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Doña Monserrat, el asunto de seguridad es que se ha visto la preocupación que ha habido de parte del ministro y se ha visto la preocupación de otros entes que tienen que ver con seguridad del país, que es un tema muy delicado, de mucho cuidado, y que todos tenemos que estar pensando en qué es lo que quiere este país respecto a la seguridad, porque sin seguridad pasamos la mayoría de costarricenses enfermos, preocupados. Usted lo sabe muy bien. ahora yo veo con buenos ojos que se están haciendo esfuerzos grandiosos. Yo lo que quería preguntarle a usted directamente es usted ve que este país tiene problemas serios en cuanto a lo que son drogas, en cuanto al narcotráfico en sí, narcodelincuencia. usted se da cuenta que estamos en una situación muy complicada en los colegios, en las mismas escuelas y en las universidades, ni qué se diga, con respecto a las drogas. Esto carcome una población, carcome un país, carcome al mundo. A mí me encantaría de parte suya escuchar un comentario sobre este tema que si bien es cierto usted como defensora de los habitantes podría comentarnos y podría analizarnos un tema que es un flagelo y un problema muy serio para la sociedad en este país. Gracias. Ok, a ver, es importante considerar que los temas de seguridad son temas de derechos humanos, tanto por la afectación que la delincuencia tiene ya de por sí al pleno disfrute de derechos de las personas, pero porque de todas formas las actividades de seguridad de los estados suelen ser temas muy sensibles en relación con el respeto a los derechos humanos. Sí nos gustaría desde la Defensoría que se nos consultara más a menudo en la Comisión de Seguridad. Por ejemplo, este año no se nos ha consultado ni un solo proyecto de ley de la Comisión de Seguridad y tengo entendido que el año pasado tampoco. Sobre el tema de narcotráfico, efectivamente el narcotráfico es una de las actividades por su extensión que más afecta a los derechos humanos en el continente. Por decirle un ejemplo, en este momento la mayor parte de periodistas que son asesinados son asesinados en relación con temas sobre narcotráfico porque cubren temas de narcotráfico. El narcotráfico cercena la institucionalidad democrática, fomenta la corrupción y cercena las bases de la convivencia social. Por lo tanto, las acciones de combate al narcotráfico deben ir buscando en primer lugar fortalecer la democracia, fortalecer las instituciones de narcotráfico. Se aprovecha de los vacíos institucionales. El combate al narcotráfico no puede ser, no es solamente un tema policial, es un tema judicial, pero es también un tema de hacienda, es un tema muchísimo más estructural. Sí, las acciones de la policía son importantes en cuanto al decomiso de drogas, pero no se puede limitar a eso, tiene que ir más hacia romper las estructuras del narcotráfico. Gracias.